Editorial de Diario de Chiapas En estos términos fue el mensaje que llegó a oídos de la familia que habita la vivienda que se ubica en la avenida El Rosario, casi esquina con la calle La Brecha, en el ejido Benito Juárez, municipio de San Fernando. Efectivamente, en la publicación de hace un mes se asientan las peripecias que sufre Doña Asunción, una calle anidada de excremento, olores nauseabundos y cuya corriente se ha infiltrado al patio de la casa. Que se sienta aludido el alcalde José Antonio Castillejos Castellanos porque una publicación es considerada dolosa, no nos asemella. Lo que no se vale y es censurable es que niños que integran el núcleo familiar tengan que salir de su hogar para irse a refugiar con familiares del municipio de Tapachula, de donde es originaria Doña Asunción. Al alcalde le dio mejores resultados políticos el rehabilitar la carretera que saca la comunidad Benito Juárez con la cabecera municipal. Pero en este caso estamos hablando de un problema donde la salud de la familia y de los habitantes de casas contiguas está en peligro. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, debe intervenir a la brevedad posible puesto que la amenaza de una posible tragedia está latente. Lo que la autoridad estatal debe saber es que son 65 meses desde que se hizo pública la denuncia. Lo que no nos explicamos es que desde hace más de tres años, cuando prometía favores con tal de obtener votos y hasta la fecha, a Castillejos Castellanos no le ha importado componer al colapso sanitario. ¡Suscríbete al canal!